Mi paso por el centro de Carmelitas ha sido sin duda un impulso bastante grande en mi trabajo y a nivel personal. Yo salí de aquí, de la promoción 2001-2003. Estudié en Carmelitas el curso de prótesis dental y actualmente tengo mi propio laboratorio. Tengo un laboratorio en Petrel. Somos siete personas trabajando en el laboratorio actualmente. Creo que tenemos la mejor profesión del mundo y si no hubiera pasado por aquí no la tendría, estaría trabajando de cualquier otra cosa. Cuando aquí en Carmelitas venimos y hacemos el ciclo nos enseñan a tocar prácticamente todas las ramas que hay dentro de la prótesis. Digamos que nos podemos encontrar prótesis removible, podemos encontrarnos fija, ortodoncia, podemos encontrarnos esqueléticos, que es mi caso. Toca todas las ramas de la prótesis y cuando llegas al laboratorio encuentras los mismos materiales, las mesas iguales, las sillas iguales. La experiencia que viví yo en el centro en relación luego a la vida laboral, yo me encontré con que conocía perfectamente el material con el que estaba trabajando. El centro tiene las instalaciones idóneas porque tiene las mejores máquinas y además la última tecnología, incluso de equipos CAD-CAM con licencias de ExoCAD. Carmelitas ha apostado por el digital porque realmente es lo que un alumno que quiera estudiar prótesis dental hoy en día, tiene que tenerlo. Lo que nos vamos a encontrar al salir del mercado en cualquier laboratorio, por muy pequeño que sea, el CAD, que es el diseño, nos lo vamos a encontrar. Sí, el apoyo de los profesores fue fundamental. Considero que fue un beneficio para nosotros conocer de primera mano de profesionales, no solo en el sector de la formación, sino también en su profesión como prótesicos dentales. Yo realmente las completas que monté, el esquelético que hice, el revestido que hice, lo hice asistido, acompañado, pero lo hice yo. Es un curso muy reducido y lo que me gustó mucho también es el compañerismo que hay en Carmelitas. Te ayudan en clase, cualquier duda, si algo se te da un poquito mejor o un poquito peor. Volvería a estudiar en Carmelitas prótesis dental. Mi experiencia fue muy positiva. Sin lugar a dudas volvería a estudiar el curso de prótesis dental. Volvería a estudiar en Carmelitas sin ninguna duda. No puedo estar más satisfecho y más contento de todo esto, la verdad. Gracias.